Música Tras el cuarto aumento del salario mínimo decretado en lo que va de año por el presidente Nicolás Maduro, Consejo Comercio considera que ningún negocio escapa de la posibilidad de cierre antes de que finalice este año, pues las condiciones económicas en el país no están dadas para elevar los sueldos y beneficios salariales. No sabemos cuántas empresas podrán cerrar ahora. A partir del 1 de noviembre muchas se van de vacaciones colectivas, aprovechando que no tienen mercancía, bueno, se van de vacaciones colectivas. Entonces el 1 de enero veremos cuántos regresarán. Yo creo que nosotros mismos vamos a ser sorprendidos en la cantidad de empresas que van a terminar cerrando. Nosotros estimamos que las Santa María continúen entre arriba y abajo, o sea, cuando tengo la harina de trigo, produzco el pan. Cuando tengo el medicamento, abro la Santa María. Y a pocas horas de decretado el aumento, esto es lo que piensan algunos de los venezolanos al respecto. Lo que pasa es que creo que ningún aumento ahorita es suficiente porque hay una hiperinflación grandísima. Realmente el país está colapsado, no se encuentran los insumos. Por más de que te paguen lo que te paguen, tú no encuentras dónde comprar la comida. O sea, realmente creo que nada es suficiente ahora. Creo que un aumento genera más inflación, entonces en realidad con un aumento de salario no se solucionan los problemas que los venezolanos vivimos día a día. Creo que sería mejor que se realizaran otro tipo de medidas que no se están realizando, porque el gobierno no está tomando en cuenta las necesidades del pueblo, sino su intención es mantenerse en el poder. Bueno, si van los precios, sí. Estoy de acuerdo. ¿Cree que tras el aumento vayan a bajar los precios? Que lo estabilicen. Que lo estabilicen para que el aumento pueda ser más razonable. ¿Qué es el cuarto aumento que hacen en un año? ¿Le has visto el lado positivo a este aumento? Oye, la verdad, no le he visto nada positivo. Nada, 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 nada. Es pura pérdida. No lo he visto todavía, porque es que todavía no lo he sentido en el bolsillo. Ya trabajamos para puro comer. Entre la inflación, la escasez y los bachakeros se llevan los realitos. Conce Comercio considera que la situación económica en el país no mejorará, mientras el Ejecutivo siga implementando medidas sin consultar al aparato productivo del país. Desde Caracas, Vanessa Santana, Noti Minuto.